¿Ahí? Sí, creo que sí. Gluten free es como dice su nombre, libre de gluten. Está presente en el trigo, la avena, la cebada y el centeno y no es apto para presionadas con celiaquía, las personas intolerantes al gluten. Según los registros de Fufacel, se cuenta con aproximadamente 2.200 personas que sufren de celiaquía. En esta oportunidad quiero visitar un local que sea gluten free y también quiero hacer comparaciones de precios en las góndolas del supermercado porque por lo que tengo entendido y por lo que ya vine yendo, está casi el doble en productos que básicamente consumimos todos los días y de marcas bastante conocidas. Acompáñame a esta nueva aventura. Y llegamos al almacén de celiaco. Acá me atendió Ramona muy amablemente, ya un poquitito fuera de tiempo. Es para probar más bien lo que tienen. Como ya había comido algo anteriormente, entonces me pedí la merienda. En este caso yo elegí churros. No son los churros convencionales con el molde de siempre alargadito. Son más bien mucho más largo de lo convencional, de lo normal. Y vienen acompañados con Nutella o Dulce de Leche. Particularmente estos churros no contienen lactosa, caseína ni gluten. Al combinarlos con esto, sí o sí tiene lactosa y tiene caseína igualmente. Entonces de repente vos sos intolerante al gluten, es una cosa. Sos celiaco, es otra cosa. Sos intolerante a la lactosa, es otra cosa. O sea, acá en el almacén de celiaco vas a conseguir todas las opciones. Si sos diabético, tenés productos sin azúcar. Si sos intolerante a la lactosa, tenés productos sin lactosa. O sea, acá tenés una variedad de opciones. Y lo mejor de todo, en este local vas a encontrar mucha variedad. Pastras, rolas, dulces, salados, todo, todo. Y a un precio bastante razonable. Como bien sabemos, la dieta del celiaco es una dieta bastante especial. Tiene un proceso mucho, mucho más elaborado, mucho más cuidadoso. Ya que puede acceder a la contaminación cruzada. Entonces, lógicamente, eso lleva más tiempo, son más horas de elaboración. También, este chocolate está súper caliente. Es en combo, cuesta 13 mil barniz. Ya lo van a ver en imágenes. Y nada, vamos a probarlo. Vamos a ver qué nos ofrece el almacén de celiaco. Bueno, la verdad que yo no encontré diferencias. Es exactamente, sabe igualito al churro convencional. El churro normal es bastante rico. Se le siente el azúcar, se le siente todo. La chocolatada no contiene gluten, es con lactosa, con caseína, pero sin gluten. Y por supuesto, es 100% casera. Vamos a seguir disfrutando de esto. Le voy a poner acá un poco de dulce de leche. Bueno, y en otros órdenes de cosas. Ya fuera de cámara me estaba comentando Ramona sobre todas las opciones que existen. Porque la verdad que es una variedad muy amplia. Pero quiero mostrarte algo que voy a probar. Yo sé, acabo de tomar algo dulce y qué sé yo. Pero bueno, igual quiero mostrarte lo que yo voy a comer ahora. Este, son dos empanadas, lo que me van a hacer por acá. Estas de carne y estas de jamón y queso. Quieren que prueben, quieren que me den cuenta si es que existe alguna diferencia. Quiero acotar de que esto contiene lactosa, lógicamente sería por la masa. Estas empanadas están hechas sin gluten, pero tienen lactosa. En el caso de las empanadas de carne, puede ir con una masa sin lactosa y sin caseína. Pero en el caso del jamón y queso, no. Porque el queso claramente es con lactosa. Me dicen que es carne con aceituna. Así que vamos a probar. Sí, puedo sentir el sabor. Una carne, la de siempre, la aceituna. Se me desmeja mucho a lo que podría ser la quina. Porque la quina también tiene aceituna. Muy rico en realidad. Bueno, en este caso, se siente un poquito la diferencia. No es igual que comer con harina. Esto está claro. Todos estamos de acuerdo con eso. Pero la verdad que no es una cosa que no... Que de repente, si hoy un día deciden no comer más harina. No es algo que se van a decir, oh, extraño la harina. Pero sí, es muy rico. Es bastante cargado, bastante sabroso. Y tiene particularidad que no tiene un molde como el de todas las empanadas. Esta es la de jamón y queso. A ver qué onda. Muy rico. Bueno, esto tiene jamón y queso. Y además, esto tiene un preparador de crema de chile. Creo que es el chamel, ¿verdad? Y tiene... En este caso, yo veo que tiene tiritas de jamón. En otros lados te venden con trozos de jamón. A mí, por fin, el jamón no me agrada mucho que digamos. Pero en este caso podemos decirle que es una empanada bastante completa. Y, por supuesto, sin gluten. Muy rico. No hay mucha diferencia en cuanto a la masa. Bueno, muy rico la verdad. Espectacular. La verdad me sorprendió bastante el almacén de celíaco. Acá abajo voy a dejar toda la descripción. Hay tres cosas que hay que saber. O una en realidad. Existen las personas celíacas. Los intolerantes a la lactosa. Los intolerantes al gluten. Que es totalmente distinto a ese celíaco. Y también están los diabéticos. Que no pueden consumir azúcar. En todas estas opciones, en almacén de celíaco. Es la mejor tirada. Van a encontrar precios accesibles. Está cerca de todo. Y, por supuesto, la atención que te vienen acá es magistral. Otra de las cosas que me vengo a enterar. Que yo no sabía. Que aparte de la intolerancia a la lactosa. Existe la intolerancia al huevo. No sabía. Pero también acá en almacén de celíaco vas a encontrar esa opción. O sea, acá puedes venir. Darte el panzazo de tu vida. Que vas a salir muy satisfecho. Porque hay de todo. Y algo que te quiero seguir mostrando. Acá, por ejemplo, tenemos una ladera. En mi caso, yo consumí solamente el churro y las empanadas. Pero acá ven que tienen mucho más variedad. O sea, tienen productos sin lactosa, sin caseína y sin gluten. Con azúcar. Y acá abajo tienen productos sin lactosa, sin caseína y sin azúcar. Luego tenemos otra heladera que dice sin lactosa, sin caseína y sin gluten. En este caso son las heladeras. Los salados. Lógicamente esto no tiene azúcar. Y tenemos la fugaza. Tenemos sándwiches de milanesa. Tenemos fugaza que sería de pollo, no tarta. De pollo más bien. También acá en este tenés sin gluten, con lácteos, pero con azúcar. O sea, ¿qué quiere decir? Que tenés también la opción de comer estos mismos que vimos hace rato. Pero con azúcar, con lactosa y sin gluten. Estos son los muffins con leche. Acá tenés cookies, tenés los brownies, las tortitas. Tenés los afacorcitos, los bombones. Y en esta góndola tenemos, a ver. Tenemos en esta góndola estos snacks que no tienen gluten. Esto, por ejemplo, de vainilla. Tenemos delfit. Que son sin azúcar, sin gluten, sin nada. Lo bueno que también tienen ellos es que este pan es de molde. Vos podés llevar tu pan sin ningún problema. Y todo está especificado. Te querés en un sándwich, lleva el pan, no hay ningún problema. Si querés, en verdad, empezar a comer sano, también te recomiendo el almacén de Celiaco. Y por supuesto, vas a encontrar variedad, precio y una excelente atención. Nos vamos al súper. Fijémonos, un litro de leche. Acá dice un litro. Esto tiene o cuesta la de almendras 35.000. Pueden consumir esta leche de un litro, que es trébol, pero cuesta 5.300. Ahí vamos casi, casi al quintupleo. Y siempre fíjense en que día gluten free, con su efecto, aquí pueden fijarse el libre de TAC. O sea, hace ese simbolito ahí, no se enfoca bien, es sin TAC. Aquí un dulce de membrillo o un dulce de batata te cuesta en la sección Celiaco, 14.400. Pero en otra sección, vemos a 400 gramos libre de gluten Glul Cesar. Y esto está nada más que 6.050 baraníes. Esto no está en la góndola celíaco, o sea que puedo pensar de que a lo mejor es una estrategia de marketing que esté en otra góndola para cobrar más caro. Y por ejemplo, uno de estos espaguetis, tanto de espagueti número 4 como la número 3, acá abajo, cuesta 11.600 y 12.250. Esto tiene 500 gramos. Contra el espagueti número 3 de la marca tradicional, Anita, a 3.600 guanillas. Están las galletitas de arroz que bien dice aquí, gluten free, están a 9.900 guaraníes y 8.500 que compite directamente con una rosquita a 7.800 guaraníes. En este caso tienen 400 gramos. Un pan de molde como vemos acá, cuesta 7.600 contra esta porción de pan de molde a 18.000 guaraníes y tiene nada más que 200 gramos. Una barra de chocolate que dice exactamente 75 gramos. Aquí con avellanas cuesta 11.900, pero vemos que esto es gluten free. Contra una barrita casi del mismo tamaño en cualquier otra sección por 5.750. Y así se lo está haciendo de noche, otro capítulo más que compartimos juntos. Coméntame acá abajo cuáles son tus perspectivas acerca de los precios que se manejan, tanto para consumo de celíacos como para consumo normal. A mí me llama mucho la atención porque me parece un costo bastante excesivo. Coméntame también acá abajo cuáles son los locales que te gustaría que yo conozca, los locales que conoces y que me recomiendas. Y también, si querés y si gustas, podés seguirme en las redes sociales. Estoy en Instagram como DiegoRodríguezVlog. Acá vas a ver, también en Facebook, en Medium. También podés compartir este video, darle me gusta. Nos vemos en el próximo capítulo. Y por supuesto, que tengas una buena vida. Chau, chau. Chau. Chau.